Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy ¡Otro día más! ¡Uh! Aquí estoy otro día más cuando... Mira cómo se ha quedado el bicho pillado Jugando al Pandora's Tower, en el último episodio Rompimos las dos cadenas que nos quedaban Y hoy llegamos, como ya habéis visto, al boss Al amo de la torre Y me da mirito, me aconsejaron que me pusiera Una piedra del sabio por si me moría Pero, en fin, es un punto de control Si me muero no importa, al menos No quiero... Quiero ver más o menos Cómo hay que vencerle Si aparezco por el medio... ¡Uyuyuy! Vale, este tenía el escudo este que dijeron Que tenía, ¿no? Y que tiene cosas Dentro o algo, yo creo que sé Vale, y que te lanzaba cosas ¿Y este de aquí? ¿Es su cabeza? ¡Qué feo eres, tío! ¿Alguien te ha dicho que eres mujer? ¡Oh my dog! ¿Qué está haciendo ahora un tornado? Y sube para arriba Vale, este boss... Ya me dijeron Me avisaron que no iba a ser fácil, al menos tengo 15 minutos Entrarme a vencerle, bro A ver ¿No? ¿O sí? ¿O tengo que romperle La cadena? ¿O tengo que romperle la cosa esta? Sí, tengo que ir rompiéndole ¿Parié? Para que salgan los tentáculos esto ¿Por qué me sigue tanto tiempo? ¿Eh? Vamos a ver No puedo... ¡Uyuyuyuyuy! Vale, probablemente tenga que Tirar de todo esto Y ir rompiéndole uno a uno Vale, muy bien Hasta que salga entero Y así saldrá la carne del amo Digo yo Oh my dog, me ha bajado a la defensa además Ah, no, ahí está la carne, ah, vale Vale, 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 tengo que ir buscando donde está la carne del amo Porque la va cambiando de sitio Vale, y golpe entero Oh, 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 he quitado casi un cuarto de la vida Muy bien Eh, ya no está ahí la carne Ah, tengo que seguir, oh, me lo he comido Me lo he comido Vamos a soltarnos una medicina Muy bien, tengo cinco todavía Vamos a seguir buscando más carnes Oh my dog Tengo miedo, mami, uy, que es eso, que feo eres Vale, no sé si esa es tu cara o algo Ah, vale, tengo que hacer, tengo que buscar la carne sin que salga Sin que salga el bicho ese Si sale el bicho ese, vuelvo otra vez a meterse el caparazón y ya está Ah, 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 amigo Creo que ya le he pillado el truco al bicho este Y a ver si me quita lo de defensa menos Porque no me hace ninguna gracia, la verdad No, pero ya, creo que ya le he pillado el truco El problema es cuando le quita la mitad de la vida porque va a ser más difícil Vale, ¿tú qué tienes? Nada Uy, 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 uy Uy, jodor Vamos A ver, ¿qué tienes tú? Lo que pasa es que probablemente cuanto más abra más difícil sea estar más tiempo apuntando a la carne del amo Estoy seguro Si la carne del amo la encuentro la primera sí es más fácil, pero si no, no Tú no tienes nada Veo, además que me persiguen las burbujas esas Vamos a ver, tú A ver, así Yo no sé si hay que tirar o algo ¿Tienes tú la carne del amo? No ¿Qué va esta? Ni de coña Con todo lo que va a venir ahora ¿Qué va? ¿Y tú tienes la carne del amo? No Nada, joder Mira que tengo mala suerte ¡Uh! Ese me quería dar Vale, y... ¿O eres la cara? No, no es nada ¿Dónde está? ¿Dónde? Si se lo voy a abrir entero En fin, a ver Vale Nada Me encanta la música de los bosses Siempre lo he dicho ¡Oh, yuyuy! Equipo dañado Bien, mientras no me dañe la medicina Me da igual A ver O eres tú el amo O eres la carne O me ha dado Me lo he comido entero ¿Ves que cada vez es más difícil? Si hay muchas cosas abiertas, es más difícil Vamos a ver si puedo Entero Entero, 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 entero ¡Oh! No Vale ¡Oh! Me he comido el golpe En fin Pues nada Me he comido dos golpes Equipo dañado Voy a saltarme otra medicina Y otra medicina más En fin Este boss va a ser difícil Con ganas Y ya no me quedan apenas medicinas Vale Y no sé si le llega a quitar vida o no A ver si hay suerte Y ahora si le encuentro la carne del amo a la primera ¡No! ¿Y esto de aquí? ¿Puedo romperte? Sí, puedo romperte ¡Uy! A ver ¿Tú tienes la carne del amo? ¿Dónde está la carne del amo? ¿Aquí estás tú? No ¿Y aquí? ¡Ay! Los de los tentáculos estos son feos Porque Hacen bastante daño Nada Ah, de hecho Eres tú Nuestro amigo El que Hace que te vuelvas a subir para arriba Y no podamos hacer nada más ¡Ve! ¡Joder! Vaya Pues este boss es cuestión Que sea cuestión de suerte el boss No va a ser a mí mucha gracia Entonces significa que podemos tirar aquí 200 años Con la mala suerte que yo tengo A ver ¿Dónde vas a aparecer? ¿Ahí? Vamos a cogerte el primero Que te quillemos Uno menos Bueno, muy bien Pues nada No tienes ahí nada Y si lo hago así simplemente no Tengo que tirar de la cadena un poquillo Tirando Tirando ¡Oh! Y aparece ahí Míralo Ahí está Pues nada A huir de él corriendo Mira que guapo soy Nada Si esto tampoco me da Si esto tampoco me da Simplemente Te alejas de él lo máximo posible Y no te da ni de coña El problema es encontrarle la carne Antes de que salga la cabeza del bicho A ver Pero El problema de la música de los bosses Es que siempre es la misma Pero no sé Como está chula En verdad Pues da igual Capaz Yo soy capaz de encontrarme La primera la cara del bicho ¿Sabes? Que huya para arriba otra vez ¿Dónde estamos? ¡Uy! 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 Muy bien ¡Ah! ¡La carne! La carne esta vez solamente dos cosas activadas ¡Uy! 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 Me lo estoy comiendo entero todo Pero me da igual Y ahí va Golpecito fuerte Y me voy a tomar otra medicina Me curo toda la vida Me quedan Elixires que me la curan entera El agua vestrana para después Y vamos a ponernos los elixires ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! Tengo que esperar todavía ¡Ah! Pues tengo que esperar A que me salga la cabeza ¡Genial! Tengo que esperar a que me salga la cabeza Pues nada Busquemos la cabeza O sea que Encontrando la carne de amo Tengo que buscar la cabeza En fin ¡Ah! ¡No! ¡Más carne de amo! ¡No! ¡Que está ahí otra vez! ¡No! 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 ¡No te huyas! ¡Es que la había encontrado otra vez! ¡Había encontrado otra vez la carne! Ah no Nada Se irá para arriba Sí De hecho Está cerrada ¡Ah no! Se ha abierto ¡Ey! Vaya ¿Qué estás haciendo? Ha hecho una cosa rara ahí Bueno pues nada Yo sigo Ha sido una pena Pensaba que se iba a ir para arriba Parece que va cambiando un poco La cara Venga ¡Qué feo eres! Luego el problema Estoy seguro que cuando le quites la mitad de la vida Ese bicho va a estar apareciendo todo el rato Y me va a estar quitando más vida Y haciéndome más ataques Y ririéndose en mi cara Pero bueno ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja aquí! Ah por cierto He cambiado las pilas Porque se me habían acabado Entre episodio y episodio Menos mal que no ha sido durante el episodio Porque si no ¿Tú eres carne de amo? ¡Uy! ¡Es la carne de amo la primera! ¡Qué potra tengo madre mía! ¡Qué potra! Bueno me he comido eso Pero da igual ¡Vamos! 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 Le he quitado la mitad de la vida ¿Verdad? Sí Le he quitado la mitad de la vida Y no me ha dejado hacerle El ataque entero De la carne de amo ¡Qué putada! Eso es una putada Y no otra cosa ¡Uy! ¡Uy! Y me como eso también Pues nada Aquí está A ver ¿Tú tienes la carne de amo? ¿Qué vas a tener tu carne de amo? Tú no tienes nada Eres una mierda ¿Tú tienes carne de amo? ¿Tú tienes carne de amo? Dime que sí Sí Muy bien Y... La activamos a tope ¡Otra vez! Por comerme un golpe Y huyo Huyo antes de comerme todos los golpes de aquí Y hay dos tornados más Pero tío ¡Qué injusticia! A ver Vamos a ver Si esto tú tienes la carne de amo Me lo he comido No tienes carne de amo Y me he comido un golpe ¡Oh my god! Voy a morir Voy a hacerme el elixir El elixir no te cura toda la vida Pero te cura bastante Como casi todas Y... ¿Tú tienes carne? No tienes carne Muy mal Pues nada tío ¡Qué mala suerte! Me ha sacado dos veces la carne Y no pude hacer nada A ver ¿Tú tienes carne? Al final me saldrá la cara del tío o algo Ahí está la carne Vamos Nada Sabía que no estaba seguro de si iba a poder hacerlo Y digo Mira Prefiero no recargarla entera Y aún así hacerle daño Porque vamos Pues es que además Si tienes tres bichos de estos aquí Disparándome Y apuntándome Pues no puedo hacer gran cosa Pero además hace pupa Vale Por el otro lado Así ya no me ve Pero entonces Ya le he quitado la mitad de la vida Entonces me ve lo otro O sea me ven Los tentaculillos Pero bueno A ver si A ver si puedo hacer que Desaparezca todo La carne de amo otra vez Vamos a ver si puedo Hacer algo aquí Porque estoy bastante lejos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sería genial que pudiera vencer El boss a la primera ¿Genial? Sería genial que pudiera vencer El boss a la primera Y no me matase 20 veces De hecho Le quedan como dos golpes Vale Ya no me voy a volver a sacar Ahí la carne del amo Ahí hay una cosa Hay una cosa Que me acabo de dar cuenta ahora Y no estoy seguro De si eso indica Donde va a estar la carne de amo Ah desde aquí abajo Por cierto no me hace nada Ah y da vueltas Que hijo de perra Ah creo que puede estar debajo Hostia puta Vale ¿Sabes que voy a hacer? Voy a hacer el consejo Que me dijeron Y es Voy a ponerme la piedra del sabio Por si me muero Creo que hacía eso ¿no? Revivir automáticamente Voy a equipármela Voy a quitarme Lo tengo todo roto Así que vamos a quitarnos Esto de aquí Y si me muero Al menos resucito Porque ya que le queda Poca vida al bicho Que menos ¿no? Y ¿Qué va a hacer ahora? Es que además tengo La defensa baja Por eso me hace bastante más daño Vale A ver si hay suerte Y consigo encontrarle La carne a la primera Sin que me pudiera hacer daño De ningún tipo Ah Hola guapo ¿Qué tal te va? La vida Te sonríe todo En fin Oh my god ¿Cuántos tornados Vas a hacer ahora? Tres más el No Cuatro más el suyo propio En fin Vale Ahora volver a bajar entero También es mala suerte Lo he encontrado a la primera Ya podría haber encontrado La primera La carne de amo En fin Vamos a ver si Aquí ¿Tú qué tienes? ¿Otra vez su cara? No lo puedo creer Lo he encontrado dos veces A la primera Ya podría encontrar A la primera la amo O sea La carne del amo Que como habéis visto Solamente le quedan Dos golpes Así que Está a punto de terminar Y solo he llevado Diez minutos de boss Es increíble A veces me asombro De lo bien que juego En fin Espero que tú no seas otra vez No Muy bien Y quiero Quiero probar una cosa Quiero probar esta de aquí A ver si A ver si acierto Sí No sé por qué exactamente Pero Funciona O sea Hay una línea roja Encima de Del bicho Y que más o menos Te indica dónde va a estar la carne Ah Pac No sé Es bastante interesante eso De hecho Va a estar ahora Os voy a decir dónde está Está aquí Aquí está la carne ¿No? ¿No? Pero está ahí Está ahí arriba Donde Donde Ahora como ha dado vueltas Aquí está Aquí está Ahora lo vais a ver Si no me como todos los golpes Obviamente A ver Jodor Voy a meterme otro elixir Rápidamente Bueno Elena va bien No se está muriendo todavía Bueno Se está convirtiendo en monstruo ¿Dónde estás? Ahí Vais a ver Vais a ver Que está aquí Si das vueltas No puedo Es que si te pones debajo suya Como el resto de ataques No te dan No empieza a dar vueltas Y no hace nada Así a propósito En fin Vamos a mirar aquí Ahí va a estar ¿Veis? Lo sé Ya le tengo cogido el truco al boss Hay una línea roja Que te indica más o menos Dónde está Antes de que empiece a dar vueltas Si sigue me haciendo eso Ya está Muerto ¿Vale? Y cogerle la carne Ahora es lo único que me queda ¿Dónde está? ¿Dónde está la carne? Si ahora no te está moviendo ni nada ¿Veis la línea roja? Más o menos Que te indica Dónde tienes que ir Creo que es aquí Aquí es, ¿no? ¡Ay no! El bicho Es esa línea roja La línea roja te indica Dónde más o menos Está la carne de amo Y a dónde se ha movido Y ya está Pero solamente ¿Has visto que no le queda vida? Dios, Dios, Dios Lo que me está haciendo ahora No le queda vida Simplemente me queda arrancar La carne del amo Vamos a ver si hay suerte Y aparece rápido Dónde está Creo que para ver Dónde está Primero tengo que romper uno No sé Vosotros fijaros conmigo Si veis alguna línea roja Ahí está Dado la vuelta Vale, vamos a meternos Por aquí debajo Oh, me lo he comido Por aquí Vamos a meternos por aquí A ver si hay suerte Sé que está Oh, me lo he comido al final Y... Línea roja Vale La línea roja está desamovida ahí Ah, no Pero es que me ha salido el bicho La línea roja está ahí Y no me quiero meter otro elixir No, voy a intentar a ver si hay suerte Y ya no necesito nada más Para vencerlo Sube para arriba En cuanto le rompo una de las esas Se ve como mueve la cosa roja Se ve la línea roja Pero primero tengo que romper una Lo que pasa es que si se va al otro lado No lo veo A ver dónde se va Ahí, a la de al lado Muy bien Esta de aquí ¿Por qué te estás moviendo así? Esta de aquí Y la carne está ahí No, 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 no No, no, no Ahí, ahí Muy bien, ya está Vencido el boss En 13 minutos Perfecto para los 15 minutos de vídeo Para ver la animación ahora Cuando volvamos a por Elena Qué bicho más feo No era difícil Este boss no era difícil No me hacía falta al final Le da piedra del sabio Ponérmela ni nada Y muerto está Este boss me ha gustado No era difícil Y tenía un poco de Tampoco era suerte Era un poco de estrategia Lo que pasa es que había que fijarse En la línea roja Pero bueno Así está bien Hemos dado la carne del amo Y habrá aumentado el poder de la cadena Ahí está Ese poquito verde El amo se ha derrotado El poder de la cadena aumentado Y he subido de nivel Salud máxima mejorada Fuerza mejorada Más zona de equipo Y salud restaurada Entonces tengo que restaurar El equipo ahora con MAPDA Así que A ver si consigo algo de dinero Porque no sé si tendré dinero Para restaurar Para Con la ropa que le he comprado A Elena No sé si tendré dinero Para Para eso Pero bueno Habrá que verse Y volvemos aquí Al observatorio Muy bien Es de noche ¿No? Para la tarde Dios me estoy dejando la espalda Vale Es que no juego en buena posición Estoy sentado en una silla Muy incómoda Vale Y donde está Selena Sentadita ¿Por qué tiene la ropa verde? La ropa blanca Pero hay una cosa ahí arriba ¿Pero por qué tiene la ropa blanca? Si Si le he comprado una ropa verde Colores en un sueño Lo vi ahogado por una cadena de plata A Aaron parecía tan triste Yo no hacía más que disculparme A Aaron también me pedía perdón De su boca surge mariposa roja Estaba pesadilla ¿También será cosa de la maldición? Fin Qué rara eres Elena Mira que yo sueño cosas raras Pero lo tuyo se lleva la palma Vale Y tengo que darle a Elena En la carne de amo Bueno pues nada Prefería ver a MAPDA Y ver por qué no tiene la ropa verde ¿Qué sucede a Aaron? A preguntar ¿Solicitar una traducción? ¿Esto es lo que quieres que te buscas? Vale La tregua Parece que los Vesta Tenían motivos propios para colaborar Querían ganar la guerra Me pregunto si por eso Les arrebataron su país No corres el regalo necesario Vale Regresas y veas que estás en peligro No me des motivos para preocuparme ¿De acuerdo? Si algo llegara a ocurrirte Me pregunto cómo estará mi madre Estoy bastante preocupada por ella Y nada más Vamos a darle la carne de amo Gracias ¿Me la puedo comer ahora? Hija, sí Come lo que quiera Come, come, come Que te gusta Mira que te gusta la carne de amo Pero no sé por qué tiene la ropa blanca Y no la verde que le he comprado No sé, eso me rayo un poco Mira cómo le baja la gotita por la barbilla Madre mía Y solo que nos quedan dos torres Antes de que aparezcan las dos últimas Es que... La transformación de Elena es increíble No sé Quizás porque Para darle la carne de amo Debe ser siempre con la ropa blanca Y no con la ropa negra Bueno, vamos a ver la animación Y ahora Nuestros vecinos malos También han perdido su hijo Sí, escuché Dos años más joven que Rubén No hay más medicina aquí La guerra es a la culpa Siempre la guerra Ah ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Escucha, siempre estaré con vosotros Y nunca te dejaré Lo haré Lo haré Si lo haré Rubén me va a hacer Me dice que me tratara de bien Su padre Me voy a pedir ahora A los dios de Ayos Por favor, escucha mi prensa Por favor, nos dará un niño No tenemos ninguna familia Y la guerra se vuelve peor Por el día Los de nosotros Fallen uno por uno A la fama o la enfermedad No sabemos cuando la comida Se saldrá ¿Quién sabe lo que el día de mañana Traerá Te prensito, oh dios de Ayos I don't want to I don't want to leave the man I love We have lost our Rubén Our link to the future All I ask Is that you gift us One more chance That is all I will ever ask of you That the man I love And I Can bring forth life again I beseech you Please gift us another child Joder, ya es larga la plegaria En fin Parece que ahora quieren otro hijo Ya sabíais que había muerto su hijo Rubén ¿Vale? Y ahora que me ha dado por pensar Que son ellos mismos en el futuro Elena y Aaron en el futuro Podría ser Y pierden a su hijo Aaron O sea, a su hijo Rubén No sé ¿Quiere guardar la partida? No No Esta vez no la voy a guardar Voy a esperar a ver si Se ha grabado todo bien No vaya a ser como la otra vez Y la pipiemos Y pierda el boss A menos con lo bien que me ha ido Todos son tan vívidos Cuando como carne de amo Después de lo que dijo Mabda Pensé que eran hechos de hace 50 años Pero la gente de mis sueños No son soldados Podría haber ocurrido todo incluso antes Ah, vale, no Del más pasado, vale No del futuro Tiene que ser del pasado la fuerza Ahora 6 de la mañana Muy bien Ya no falta mucho Acerca de los sueños La madre del chiquillo Se pasaba el día rezando a los dioses Los ruego Dadme un hijo Nació por su marido Por su futuro juntos La guerra fue algo terrible Mucha gente murió Pues se para sus seres queridos No corres riesgo innecesario Vale, regresa Sabes que estás en peligro Me pregunto cómo estaría a mi madre Estoy bastante preocupada Siempre dice lo mismo, tía Pesada Vamos a irnos aquí afuera A ver si hay algo en el sótano Vamos, habrá una valla de dríada Aquí siempre hay una Con los pájaros Esto, sí Ah, un cristal de roca Normalmente suele ser una valla de dríada Bueno, en fin Vamos a dejar aquí abajo A ver si hay algún texto O algo elegible Que pueda traducirnos a Elena Sí, hay varias cosas Hay La ira de los amos Dice Hace mucho los ancianos de ahí Vinieron fuerzas con la tribu de los Vestras Para acabar con la guerra de unificación Mediante la creación de trece amos Fue un intento de traer la paz al mundo Pero han transcurrido 470 años Y los reinos continuan enfrentados Al haber tratado de volver a crear a los amos Se ha vuelto contra nosotros Ahora que los cielos nos han castigado Por nuestra estupidez y rampante arrogancia La tierra se ha desgarrado Al paso de una terrible tormenta Una tormenta que no podemos detener No nos queda más que rezar Por favor, amos Os lo suplico Concedernos vuestro perdón Por nuestros actos Aquí Esto para dárselo a Elena Algo más Siempre hay que mirar aquí en el sótano Siempre hay algo Por la mañana Hay que mirar en el patio Porque los pájaros suelen dar algún objeto Y por la noche Hay que mirar en el tejado Porque es donde los pájaros suelen dejar algún objeto Y vamos a ver a Mabda rápidamente A ver si Si tiene algo No creo que nos diga nada, ¿no? Pero por probar A ver si Y ahora le damos al texto a Elena Si eso da igual A ver si Vaya, vaya Parece que tiene material de lectura Te lo compro Muy bien 500 nada más Necesito reparar Y no tengo apenas dinero Anillo de águila Sí Muy bien Ahora no tengo dinero para reparar el resto Muy bien Y tampoco tengo para comprar medicinas Me encanta Por comprarle la cosa esa a Elena En fin Oye, no te voy a llevarte esto No tienes que darme nada Me voy por ti, me voy a ir a por mí Dice La mayor parte de las copias de mi última misiva Cayeron en manos de gente desconocida Pero eso no nos detendrá Nuestra investigación continúa Esta vez hemos hablado con un miembro del ejército De aquella época Estaba en el ejército hace medio siglo Y patrullaba la región cercana a Ocanos Pero aquel entonces La misma al que llamamos la cicatriz No existía científico Y estudiosos Acompañaban a los soldados En sus incursiones en Ocanos Poco después de que lo enviaran A servir en la capital El cataclismo arrasó al país Trató de ponerse en contacto Con sus comandadas de Ocanos Pero no recibió respuesta La cicatriz y el cataclismo En la investigación del ejército De que era todo esto Sabrás más en la próxima ¿Está lista? Y vamos a darle rápidamente La esta a Elena Para que veáis Tampoco hay gran cosa El dársela Muchas gracias Muy bien Solicitar una traducción Y texto de Elena Y aquí vamos a dejar el episodio ¿Vale? Nos vemos en el siguiente En el que empezaré la novena torre La torre de fuego Y nada más Así que Bye Bye